TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Con el objetivo de fortalecer el sector campesino y trabajar por la comercialización de los productos agropecuarios, el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, acompañó a todos los productores del municipio de San Luis de Palenque que expusieron sus productos ante la comunidad casanareña en el marco de la feria campesina Merca Palenque. Para dicho evento, el gobernador, Josué Lirio Barrera, dispuso de herramientas para entregarle a los campesinos de este sector en donde se busca seguir motivando a los casanareños a trabajar por el campo. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.